aquí estamos en alabama creek park pensamos que íbamos a estar íbamos a llegar solos y esto está lleno de gente aquí hay muchísima gente acampando mira cuántas trocas los botes están en el río hay cuatro trocas con bote y ustedes ven a Gina mirando el río viene de allá mucha gente acampando aquí el carrito en que venimos nosotros mucha gente cocinando y cantidad de capas están cocinando, hay olor a buena comida no sé por dónde tiran los botes aquí pero los tiran los tiran aquí la otra vez que vine yo yo por aquí he visto lanchas correr viniendo de por ese lado viniendo de por aquí no sé cómo estará la pesca aquí sabe viniendo de por aquí y se van por allá aquí no hay ni aire, voy corriendo la última vez que estuve aquí un señor me dijo que por aquí por allá por aquella área habían pasado como 17 17 puercos han pasado en el río como a las cuatro y media de la tarde tiene temendo caudar el río sabe esto como siempre está tranquilo cantidad porque hay mucha gente aquí no se puede ni disparar aquí pero para tirar los botes por aquí creo si por aquí para tirar el bote por aquí mira por aquí mismo se puede tirar el bote, esto está natural aquí sabe veo pitas tiradas por allá la otra vez yo disparé aquí pero aquí no se puede disparar hoy para ese lado por allá está el pantano tremenda naturaleza de aquí, está increíble aquí un silencio preguntar a la llina a ver si quiere bajar al pantano en este carro no se puede venir aquí esto es un abuso no se puede venir aquí ¿quieres bajar al pantano? ¿No? ¿Tú quieres bajar al pantano? ¿Tú quieres bajar al pantano? ¿Tú quieres bajar al pantano? ¿Por donde? ¿Y camina por allí? ¿Y camina por allí para allá pero hay que ir con armas y todo eso para allá abajo ahí camina por todo el bote ese por arriba por el bote río y después baja por ahí para allá por ahí para allá hay gente campando pero yo supongo que uno pueda pasar por arriba